¿Qué es la campaña agrícola? Podemos pasar de inundaciones a sequía, podemos tenerlo a la víspera de coger y a ver un perisco y quedarse buena parte de nuestro trabajo, nuestra cosecha en el campo, más que nunca es necesario una buena línea de seguros que cura todos esos ocularios. El porcentaje de seguros que en Castilla y León se hacen, creemos que es importante, pero nunca es necesario. En una región como esta, con 2.500.000 hectáreas de cereales aproximadamente sembradas, que bajo el paraguas de los seguros estén 1.700.000 hectáreas, es un porcentaje importante. Pero es un porcentaje que tenemos que ir incrementando. Nuestro objetivo y nuestro deseo es que el 100% de las hectáreas sembradas en Castilla y León estén aseguradas. Y de que esas 1.700.000 hectáreas aproximadamente, el 40% de las hectáreas sembradas en Castilla y León, la saga, SACA, eso significa claramente de la importancia que esta organización da a los... Ahora lo que tenemos, el seguro agrario que tenemos en España, pues es uno que ha ido del cielo de la noche a la mañana. Y hombre, tampoco creo que hoy sea peor que hace 20 años. Quiere decir que ha habido una labor importante para ponerlo en marcha y una labor importante para precisionarlo, donde algo habrán tenido que ver las regiones agrarias y algo habrá tenido que ver la SACA. Y como todavía no es perfecto, pues nos quedará mucho campo todavía por delante para mejorarlo. Por lo tanto, clarísimamente, una labor sindical, reivindicativa de nuestra organización para los temas pequeños, porque muchas veces son cosas pequeñitas las que hacen que una cosa funcione o no funcione, y para las cosas grandes. Las cosas grandes es defender una política de las comisiones públicas que ha dicho el presidente y que hemos dicho ya en nuestra denota de prensa hoy. Para nosotros es prioritario defender y seguir defender en este momento la financiación del seguro agrario por parte de las diferentes administraciones. Por lo tanto, sin entrar en detalle, una labor sindical tremenda que tenemos que ejercer también en materia de seguros agrarias. El paquete de seguros es un reflejo de todos los que puede hacer nuestra organización a lo largo de todo el año. ¿Y eso por qué? Bueno, pues nosotros, para nosotros es una labor muy importante, es la labor informativa. Evidentemente, cada año, cada año con el condicionado de cada una de las líneas de seguros que se abren, y con los agricultores que todavía no suscriben a sus seguros, evidentemente hay una labor de información importante. Si además de la circunstancia, en este año que estamos hablando de un seguro creciente, también desconocido para nosotros, más campo habrá todavía para informar a nuestros asociados, a nuestros clientes, a los que vayan a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!